Te miré y no sé por qué, te sentí muy dentro de mi ser La ilusión, la que tanto yo soñaba, eras tú y te empecé a querer Y también aceptaste mi cariño y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía y te prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y que aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y que aleje de nuestras vidas el dolor Te miré y no sé por qué, te sentí muy dentro de mi ser La ilusión, la que tanto yo soñaba, eras tú y te empecé a querer Y también aceptaste mi cariño y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía y te prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y que aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y que aleje de nuestras vidas el dolor En cuanto a Dios que cuide nuestro cariño y que aleje de nuestras vidas el dolor Pido a Dios que cuide nuestro cariño y que aleje de nuestras vidas el dolor